¿Cómo se llama aquella novela que haces con el señor Joan Sebastián? Tú y yo. Tú y yo. ¿Se conocían Joan y tú? Sí. ¿Ya eran novios? Cuando tú y yo ya teníamos a Julián. Julián tenía un año y medio. ¿Y cómo se conocen Joan y tú? Joan y yo nos conocimos, bueno, primero cantamos juntos algunas veces. Una vez cantamos en un palenque y entonces, este... Era coquetísimo, era coquetísimo. Pero yo tenía novio y según yo me iba a casar. Y entonces me dice, ¿por qué te vas a casar? No, pues es que sí, porque... Dice, no, no deberías de casarte, no te casas. Y ya, bueno, él estaba empezando con una canción que le estaba sonando mucho en la radio. Y años después estaba yo cantando en Estados Unidos y un empresario me dice, oye, Maribel, te va tan bien, porque la verdad es que yo llenaba los lugares, los jaripeos, solo con el cine. La gente me iba a ver y entonces me dice, mira lo bien que te va, si tuvieras una canción con éxito, sería maravilloso. Yo tengo un compadre que te puede hacer un disco. Le digo, ah, sí, ¿quién? Me dice, este, Joan Sebastián. Este, ¿por qué no lo recibes? Y entonces, ok, le digo, pues dale mi teléfono. Y así quedamos de vernos y Joan llegó a la casa. Y ahí fue como la primera vez que entablamos una plática. Y de ahí, pues, surgió, salió primero el hijo que el disco. Oye, ¿y qué te dijo? No, yo quiero hacerte, hacer de ti una gran estrella. ¿Qué te dijo? O sea... Bueno, me puso a cantar primero y entonces me dijo, no, sí, entonces vamos a hacer un disco y no sé cuánto. Pero bueno, no quiero andar mucho en el tema de Joan. Joan ya no está. Yo lo sé. Quiero decirte nada más que era una persona muy mágica. Joan era un hombre y tú lo conociste, porque alguna vez coincidimos los tres. Maribel, pero además, aunque el señor Joan Sebastián esté muerto, esta plática que está dando, se está dando en un marco de mucho cariño y de mucho respeto. Y yo sé que primero tú, por quién eres, y la señora que eres, y cómo eres, nunca lo harías mal de Joan Sebastián, porque te he entrevistado infinidad de ocasiones con todas las tretas y triquiñuelas y trucos de los cuales soy capaces de preguntar y nunca en la vida has hablado mal de Joan Sebastián. Es verdad, no, nunca. O sea, y aparte, yo le tuve un cariño muy especial a Joan. Oye, ese Joan era tremendo. Era tremendo, era un seductor innato. Y él sabía cómo, porque sabía cómo llogar el corazón de una mujer. A mí me llenaba la clase de globos y se ponía de acuerdo con la muchacha, entonces abría la ventana y metían globos. Yo me despertaba y estaba todo el departamento lleno de globos, que me encantaban. Y luego me encantaban las rosas. Entonces, salía yo del departamento y estaba, vivía yo en el segundo piso. Todas las escaleras hasta la entrada del departamento llena de rosas. O sea, pisaba yo rosas. No, bueno, y cuarsos, que a mí me encantaban los cuarsos. Los colecciono, tengo un cuarzo que me regaló así de este tamaño y una virgencita también de cuarzo, que son de los regalos que guardo de él con mucho cariño. ¿Cómo no enamorarse? Sí, era imposible. Entonces, ya cuando ya éramos novios, un día voy al baño y veo el papel higiénico y entonces veo que tiene como unas florecitas y empiezo a agarrarlo. Y había escrito toda una historia en el papel higiénico, desde que empezaba hasta que terminó lo volví a enrollar y era una carta de amor en el papel higiénico. ¿Para ti? Sí, sí, claro. ¡Wow! Era sumamente, era muy romántico, pero claro, era terrible, era terrible. Pero uno en el momento es que cuando te enamoras uno no piensa en nada. No ves más allá. O sea, yo pensé, sí, realmente cuando nos enamoramos yo pensé que Joan iba a cambiar porque es que me prometía un amor, era un amor así increíble y doy la vida por ti. Yo dije, no, pues es que sí, esto tiene que ser y no había manera de no. De hecho, yo traté varias veces de dejar a Joan y ¿sabes qué hacía? Me rompía las puertas de la casa. Era un susto porque imagínate, estaba yo dormida y entonces abría los ojos y estaba parado en la puerta del cuarto y ¡ah! Yo pensaba que se había metido a saltar o algo. Claro, claro. Y cuando veía había roto la puerta de la chapa con un taladro. No, no, era porque yo lo había dejado y entonces él se metía a la fuerza. Bueno, era así, era imposible, era más fácil perder a un gato que perderlo él. Oye, ¿Emilio Larroza es quien nos llama para la telenovela? Sí, nos llama para la telenovela de tú y yo. Y con esto regreso, porque ahí dice que hubo y que los cachó. Regreso.